Unos galardones para seguir haciendo provincia, unos galardones en donde se pretende en un día como este poner de relieve nuestras singularidades. Por eso yo también me gustaría hoy aquí decir que desde el área de turismo y cultura de la Diputación Provincial de Ciudad Real se va a trabajar también por rescatar, por poner en valor, por poner de relieve todas estas celebraciones de interés que nos hacen como somos en muchos pueblos de nuestra provincia de Ciudad Real y que son muy desconocidas. Porque no son ponerlas de relieve por ninguna otra cuestión que la de que sean estímulo para que se nos conozca más y para que mucha gente quiera venir también a compartir todas estas tradiciones y todas estas celebraciones con nosotros. Quiero trasladarles que la idea, que el deseo de esta corporación, por supuesto de este equipo de gobierno, pero creo de toda la corporación, es seguir celebrando el Día de la Provincia, el hacerlo de manera itinerante. Sé que ha estado muy ligado a Ciudad Real Capital, pero la propuesta que seguramente llevaremos adelante es la de que sea itinerante por diferentes pueblos de la provincia de Ciudad Real, para que sintamos entre todos el orgullo de pertenecer a una provincia como la nuestra. Una celebración para hacernos mucho mejor, para hacer mucho más provincia, para sentirnos orgullosos de dónde pertenecemos, una provincia de Castilla-La Mancha, una provincia de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!